Aquí Doña Zuli desde Ecuador, Pastor Orlando, pregunta si puede Satanás conocer nuestros pensamientos. Don Orlando, ¿qué opina usted? Satanás como persona es un ángel caído y no, la respuesta es no, ninguna escritura existe en la palabra que indica que él tiene ese tipo de poder, pero existe la influencia del enemigo que también afecta a la mente, entonces hay que discernir aquí, si te estás refiriendo a la persona, no, yo no lo creo, pero si la persona abre la puerta en su vida para que hayan movimientos demoníacos en la vida, no es que los demonios vengan a leer tus pensamientos, si no se pueden tomar tus pensamientos, injertar ideas, el apóstol Pablo habla de que debemos conocer las maquinaciones de Satanás, lo que sabemos es que él piensa y que hay fuerzas demoníacas que sí pueden operar en los pensamientos, pero en vez de ser que están tratando de ver lo que tú piensas, es que están tratando de controlar tus pensamientos, como dice el apóstol Pablo, a los especios que vivíamos de acuerdo a la voluntad de los pensamientos, y esos pensamientos están bajo el poder del príncipe del aire, entonces esa sería mi respuesta. Roger, yo añado algo más, estoy de acuerdo en la esencia con Orlando, pero déjeme decirle algo a Zully, Zully, óigame bien, todo el mundo sabe lo que usted está pensando, todo el mundo sabe lo que usted está pensando, no tan solo el diablo, lo sabe su familia, lo sabe sus amigos, lo sabe todo el mundo, la vida dice cuál es tu pensamiento en tu corazón, así tú eres, tu forma de hablar, tu forma de comportarte, tus expresiones de fe o las pocas expresiones de fe, demuestran todo lo que tú estás pensando, a lo mejor pensamos nosotros que tenemos una parte secreta en nosotros, que hay pensamientos que no manifestamos y que si la gente se diera cuenta, la realidad es que todo pensamiento que albergas en tu corazón y subconscientemente también, es parte de tu expresión, es parte de todo lo que tú haces, es parte de todo lo que tú dices, así que Zully, óigame bien, todo el mundo siempre ha sabido lo que usted está pensando, por eso que usted tiene que renovar su pensamiento desde su subconsciente hasta su consciente, por eso es que tenemos que tomar la mente de Cristo, para que llegue el momento donde no sea que pensemos como nuestra mente carnal tiene que pensar, sino, o piensa, sino que pensemos como tenemos que pensar, que es en el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Excelente, Pastor Antonio, incluso yo ya... La voluntad de Dios es que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, entonces, también hay que tener en cuenta que usted tiene que tomar control de sus pensamientos y no dejar que estos sentimientos, emociones, traumas o cualquier cosa que esté trayendo a su vida, porque como dice Super Pastor, sí, somos lo que pensamos. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.